Así es Nelson, cordial saludo para usted. Mucha atención que mediante una contundente operación del grupo de la Policía Nacional a través del GOES y de la SIJIN, al igual que de la CIPOL, permitió la captura de alias El Diablo o El Rojo, presunto coordinador de crímenes selectivos en el norte del Valle del Cauca, más exactamente en Cartago y sus municipios aledaños. Alias El Rojo, al parecer, seleccionaba a las víctimas y ordenaba posteriormente sus asesinatos. Por eso Cartago, lo que tiene que ver Alcalá y Río Frío, así como otro municipio como El Cairo, son escenarios permanentemente de asesinatos ordenados por alias El Diablo, que acaba de ser capturado por parte de la policía. Así lo confirma el propio coordinador operativo de la policía en el departamento del Valle del Cauca, Giovanni Cepeda Zanabria, que es el coronel que está al frente de estas operaciones en el norte del departamento del Valle del Cauca para tomar control en esta zona que se ha complicado en lo que tiene que ver al índice de la criminalidad. La Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal y el grupo de operaciones especiales GOES, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos afectar el grupo delincuencial común organizado La Nueva Generación, mediante la captura de tres de sus integrantes, como lo son alias El Diablo, alias Alonso y alias Jonathan, por los delitos de homicidio, tráfico de armas de fuego y peculado por apropiación. Alias El Diablo, presuntamente será el coordinador y ejecutor de actividades criminales, como son el homicidio selectivo en el municipio de Cartago y zonas aledañas. Con estas capturas, presuntamente se logra esclarecer el homicidio de una femenina en los hechos ocurridos a principios de septiembre del presente año. Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente. A esta hora, alias El Diablo o El Rojo, junto con dos sujetos más quienes fueron capturados, se encuentran en audiencia de legalización de captura. Se espera que en las próximas horas un fiscal dicte medidas de aseguramiento con centros de reclusión para estas dos personas que han sido buscadas intensamente por parte de la policía en el departamento del Valle del Cauca. Información desde el norte de la ciudad de Cali, con la cámara de Nelson Sánchez, con Washington Tenorio Paz.